Hemos tratado suficientes veces ya con las situaciones jugando Estefan de Interior. Obviamente que sus propias condiciones nos hacen pensar que es una muy buena alternativa como interior porque tiene muy buena técnica, ayuda a la circulación y sobre todo nos da esa agresividad controlada para ir a apretar mucho más arriba. Ahora, eso de Estefan obviamente lo permite. Muy buen momento de Francisco, de Daniel. Cada día nos deja más satisfechos y también la posibilidad del Kinkage. Entonces, creo que al igual que con París, ya es una realidad que puede jugar en esa posición. Esperamos que Estefan, cuando lo necesitamos en esa posición, tenga una actuación como la de hoy y nos haga pensar entonces que es otra realidad ahí, que es otra posición más la que puede cumplir. Y que podemos entonces de esa manera rotar los volantes que tenemos y ayudarle al equipo a estar fresco para cada partido. ¡Gracias!